A los Grammy Latino nada más y nada menos, es un gustazo para nosotros recibirlos a Mariana Baraj y Fernando Barrientos en este gran dúo. ¡Adelante chicos! ¡Adelante chicos! ¡Adelante chicos! Con todo su colorido, se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas, con que nos ata el destino Es como un diamante fino, que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando, como en el muro la hierba Y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra, sí, sí, sí Lo que fue del sentimiento, no lo ha podido el saber Ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente, de rencores y violencia Solo el amor con su ciencia, nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando, como en el muro la hierba Y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra, sí, sí, sí El amor es torbellino, de pureza original Hasta el feroz animal, susurra su dulce trino Retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño Y al malo suro el camino, lo vuelve duro y sincero Se va enredando, enredando, como en el muro la hierba Y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra, sí, sí, sí De par en par la ventana, se abrió como por encanto Entró el amor con su manto, como una tibia mañana Al son de su bella diana, hizo brotar el gaspil Volando cual es serafí, al cielo le puso aretes Y mis años diecisiete, los convirtió en querubí Se va enredando, enredando, como en el muro la hierba Y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra Se va enredando, enredando, como en el muro la hierba Y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra, sí, sí, sí Por quien sea en la piedra, sí, sí Como el musquito en la piedra, sí, sí, sí La. Gracias por ver el video.